Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Quiero escuchar el avivamiento de este, que habrá en su Biblia. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice, y desde aquel día, dice, en adelante, recibió el Espíritu de Jehová. Ustedes cuando le reciben al Señor, el Espíritu en adelante, dice, tiene que ser bendecido. Y el caminar del creyente tiene que ser de ir creciendo. Por eso es que le pido al Señor que, si todavía no le tenés a Cristo en tu corazón, que sea en esta noche, decir, Señor Espíritu Santo, quiero que entres en mi vida. Y el libro de Hechos nos enseña cómo vive el creyente, el caminar del creyente. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo se le presenta, dice, con pruebas indubitables a su gente, a sus discípulos. ¿Durante cuánto? Durante cuarenta días. ¿Hablándole de qué? Hablándole acerca del reino de Dios. El caminar del creyente, entonces, tiene que ser de entrar de maravillas, de señales y prodigios. Maravillas, señales. ¿Pero qué es el milagro? El milagro es algo que solamente Dios pudo haberlo hecho. Y dije, ¿por qué voy a compartir esto? Normalmente nosotros en Clorina, el primer servicio que hacemos, siempre hacemos las peticiones del año. Y anotamos, hacemos un listado y le decimos, en familia, pónganse de acuerdo qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y ponen sus peticiones. Petición uno, me quiero casar. Petición dos, mi auto, mi casa. Y tienen sus peticiones. Y cada, ponemos una cajita ahí y empezamos a morar por cada petición. Y una cantidad de pedidos estuvimos leyendo con mi esposa. Y yo dije, usted tiene que entender de cómo el caminar del creyente. De milagro, de señales y de maravillas. El milagro es solamente lo que Dios puede hacer. Y nuestras peticiones generalmente es algo que solamente Dios puede hacer. Las señales que son, es un milagro, pero que te muestra un camino hacia dónde querés ir. Y las maravillas son algo que solamente, de si, encima de un milagro, lo imposible, era imponente. Todos se dieron cuenta de que Dios pudo haberlo hecho. Ese famoso, ese lunes que voy a arrancar la dieta, es el imposible. ¿Verdad? A muchos les llegó el famoso lunes. El hecho capítulo uno que leímos dice, se les apareció, dice, durante cuarenta días. ¿A quién se les apareció? La Biblia dice que enseña que se les apareció a quinientos, pero en el aposento alto había sido ciento veinte. ¿Qué pasó de esos trescientos ochenta? La fe se la apagó en el camino. Pero dice que se les apareció a cuarenta días a los discípulos. Si vos fuese Jesús, si yo, Dios, si yo fuese Jesús, ¿a quién me voy a aparecer resucitado? A Pilatos, a Herodes. Porque Herodes fue, conoce la pasión de Cristo que le dice, haceme un milagro, haceme un milagro, le dice. ¿Verdad? Y si es Jesús, y si era argentino, le dice, anda para allá. Ese es el chiste, allá en Argentina no va a pasar. Que mirada le digo. Pero Jesús resucitado. Se le apareció a sus discípulos cuarenta días. ¿Por qué? ¿Por qué no resucitó y ya no se fue directamente al cielo? ¿Por qué se quedó cuarenta días más con sus discípulos? Porque tenía que entrenarle. Porque ellos le conocían a un Jesús de carne y hueso que hacía los milagros, que veía cuando echaba a los demonios, a un Jesús visible. Pero durante esos cuarenta días, Dios le estaba demostrando a un Jesús invisible. A ese Jesús que nosotros conocemos. Que cuando oramos, el famoso oraje, cinco minutos, no sé más qué orar. Ya está, ya. ¿Por qué? Porque crees que estás solo, ya hiciste tu oración, así como la comida en el nombre de Jesús, amén, ya te diste la vuelta. Pero acá le estaba enseñando durante cuarenta días en un entrenamiento. Y de ahí viene la música de esa que les pedía acá a los chicos la alabanza, que aunque no pueda haber esta obra, no. El Jesús invisible. Cuarenta días le tenía que entrenar a ese Jesús invisible, porque durante tres años y medio ellos veían que se multipliquen los peces, salía endemoniados y todos los milagros que comían con ellos. Veía ahí a Judas que tocaba la bolsa de tesoro. Veían. Ese era el Dios palpable, el visible. Pero ahora entraron en cuarenta días en un entrenamiento de un Dios invisible, a un Jesús invisible. Ellos estaban siendo entrenados. Entonces, había un Cristo visible y había un Cristo invisible. ¿Me están siguiendo? Quiero que interactúen conmigo. Si no, es como que estoy... Me miran y... ¿Hola? Él siempre está. Digan, Él siempre está. Cuando estaba orando ahí, aunque sea en el baño, Él siempre está. Pero Él siempre está. Vos estás orando o estás haciendo algo, te vas en el camino, en la ruta, cuando estás manejando, ¿Él está ahí o Él está acá? Porque Él dice, cuando el Espíritu de Jehová está sobre vos, en adelante, dice. Ya te acompaña. Él está contigo. Él está orando. Le voy a dar pruebas escriturales para desarrollar esto. Lucas 24, 31. Jesús invisible y Jesús visible. Lucas 24, 31. Dos muchachos caminando en camino de Maúl, los discípulos. Se le presenta a Jesús. Y se iba caminando. En un momento se queda en una casa y Él parte el pan y dice este versículo. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos. Jesús era había sido. Y le reconocieron, dice. ¿Y qué dice fue? Él desapareció de su vista. Él es Jesús. Desapareció. Jesús es el que partió el pan. Estos dos se asustaron tanto. Entonces, ¿qué hicieron? Y se fueron directamente a los otros discípulos a decirle, le vimos a Jesús resucitado. Él estuvo caminando con nosotros, nos estaba contando, cuando partió el pan, era Jesús. Juan 20, 19. Ahí vamos a aprender un poquitito el Jesús invisible y el Jesús visible. Porque ellos le podían tocar, ellos podían ver, ellos podían palparle a Jesús. Juan 20, 19. Continuando. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando en las puertas, dice, cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿A qué? Y cuando les hubo dicho esto, dice, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Ellos se fueron, los dos se fueron a contarle, le vimos a Jesús resucitado y él se le apareció, la puerta cerrada, dice, él estaba ahí. De repente, se presentó y le dijo, tranquilo. Así como Pepi. Él fue, tranquilo. Tranquilo. Si hay alguien más, agua de pose, Pepi. Le mando un saludo ahí. Paz a vosotros, le dice. Y se asustaron, le vieron a Jesús ahí. ¿Qué te está diciendo? Jesús está y no está. Está y no está. Aunque no pueda haber, voy a cantar enseguida y no le voy a decir a los chicos que pasen. Paz a vosotros. Eso vamos a aprender hoy. Juan 21, 4. Los discípulos ya estaban pescando. Dijo, no, Jesús ya murió, ya esos tres años que vivimos con Él ya es espectacular. Pero ellos ya estaban pescando. Pedro y los otros discípulos. Jesús se le aparece y le dice, pesquen en este lado. Van a sacar peces. 153 peces sacan. Vengan, le dice. Ya le estaba esperando con el pescadito. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, dice, se presentó en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que Él estaba y Él no estaba. Ah, el mismo milagro me hizo Pedro. Entonces digan, Él está y Él no está. No vaya a decir, Jesús, no escúchalo, mi oración tanto le pido, tanto le pido y no hace caso. Él está obrando. Él está obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. hermano, nosotros tenemos que esperarle a verle ese Cristo visible. ¿Y cómo le vemos a ese Cristo visible, pastor? Ahí está la, acá viene la bomba. Cuando vos ves, cuando tus oraciones son respondidas, vos decís, ah, esto pasó cierto, oré tanto por esto y esto ocurrió cierto y es el Cristo visible. ¿Por qué muchos no reciben la oración? Porque son desobedientes. Hacen lo que mejor les parece. Y Dios dice, en la obediencia está la bendición. Hay que orar, hay que orar. Y cuando ves que tus oraciones traen efecto, decís, acá ocurrió un milagro, ese Cristo. Y compartí la vez pasada en otro lugar, uno de los primeros, cuando yo me convencí hace 22 años atrás, ya en Lomas Valentinos en la iglesia, me iba con un hermano que se llama José Barbosa, acá mi socio le conoce. Le veo ahí a Tati. No, íbamos a Varadero a predicar con él y hacíamos el estudio bíblico ahí en el patio y había gente enferma. Una vez vino un señor así con su pie así hinchadísimo, tiene retención del líquido, no se va al baño, que esto, la señora quería que oremos por él. Con José Barbosa oramos como podíamos en el nombre de Jesús los sábados. Sábado siguiente nos fuimos y nos dice, ¿te acordás que oraste por ese señor que no podía orinar, que allá está corriendo? Dice que esa noche que ustedes después se fueron, dice que un señor agarró y bajó todito su hinchazón y se liberó. Fue sano. Nos íbamos en el colectivo con nuestro hermano. Este dice, ¿sirá, tío? ¿Qué Dios? Entonces, ¿qué hicimos? Íbamos a probar en los hospitales, dijimos. Y empezamos a ir a IPS. Yo me empecé a ir a Tacumbú y ahí es donde vos querés verle al Cristo visible. ¡Ah, ocurre! Ahí estás tocándole a Cristo, al Cristo visible. Porque cuando vos orás y no sentís nada, que no ves, que no hay respuesta, es como que no pasa al techo tu oración. Pero cuando ves real a esto ocurre, esto es real, le estás tocando a Cristo. Ahí le estás tocando a ese Cristo que está diciendo, vos querés decir como Tomás, yo quiero tocar, yo quiero meter mi dedo ahí donde... Empezá ahora y desafíate y haces tu listita así de oración o pedí gente que sus oraciones y empecé a orar y vas a verle a Cristo visible. Ya no, a mí me contaron, yo vi la experiencia de allá de lejos. No, mi experiencia. Hecho dice lo que yo vi, lo que yo aprendí, eso es lo que yo vengo a anunciarle. Pero ¿cuántos de nosotros le conocemos solamente al Cristo invisible? Sí, yo hace 20 años estoy en la iglesia y viste algún milagro, algo que Dios hizo ni a mi suegra no le convirtió. Tienes que experimentar las cosas del Señor. Por eso el caminar en Cristo de ver milagros, maravillas, señales y decir este es mi andar, esa es mi vida, una vida normalidad en lo sobrenatural. ¿A qué? Así andaban. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Será. Y cuando empecé a ejercitar ese, eso de que Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero verte, yo quiero verte, quiero, quiero palpar. Nos íbamos a McGovern y había un chico me dice, su papá me dice, ¿qué te falta? Le dije, imposible, mi hijo ahí está, así, flaquito, su hijo, y estoy peor la situación, me decía, pero ¿qué es tu problema? Le decía, imposible el Señor. ¿Y qué es tu problema? 50.000, me dijo. Yo le miré con el que estábamos, su imposible era 50.000, porque eran gente que venía así en la campaña que su hijo estaba postrado, pero su imposible era 50.000. Y ese, así sin mirarlo, y después oramos por Julio, el medio se llama. Y nos íbamos cada fin de semana junto a él. Y ahí, en lo que conocen ese lugar, cuatro camas. Nos íbamos y ¿qué pasó él? Se murió. ¿Qué pasó el otro? Se murió. ¿Qué pasó el otro? Se murió. Después estaba nuestro amigo Julito. Pues saquemos acá con tu papá. Un día nos fuimos y estaba vacío su cama. ¡Ja! ¿Qué vos pensás? ¿Se fue? Le dijimos a la enfermera, ¿dónde está Julito? Se recuperó, se fue, le dieron un pasaje y se fue ya. Aunque Dios está orando. Pero yo quiero inyectarte esto de que yo voy a ejercitar mi oración. Si le usó a ese muchachito, ¿por qué no me pudo usar a mí? Porque cuando vino el Espíritu de Dios sobre mí y empecé a caminar en lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Amén? Pero hay que creer, gente, de 500 a que se le apareció Cristo, 120, nomás se quedaron. Ahí me voy a quedar después con los 120. No sé cuánto estamos acá, pero acá podemos quedarnos 10 días más. El obedecer, vamos a aprender unos principios acá, el de obedecer, Hechos 1, 4. Y estando, dice, juntos, los 120, le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, oíste de mí que Él iba a enviar su Espíritu Santo. Como les dije, ¿por qué muchos no reciben la bendición? Porque hacen lo que mejor les parece. Yo no quiero más servir. No, yo no me quiero más como legal. No, oye, no, esto no es lo para mí. ¿Qué es ese tema de santificación y eso? ¿Para cuándo es la vida? Cuando Dios le dice a Moisés hablarle a la piedra para que salga agua, él como un buen argentino agarró un palo y golpeó. Y Dios le dice, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Un golpecito nomás y si querían agua. Porque no, era el hablar, era la obediencia. Otro ejemplo, Saúl, Dios le manda a través del profeta y le dice, mata a todo el ejército, todo animal, todo, todo, todo. Viene Samuel y le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó de hacer? Sí, dijo Saúl. Y ahí se escuchó el bramido así, ¡uh! ¿Y qué es? Eso es lo que yo estoy escuchando. El pueblo quería. Y ahí le dice a Samuel, desde hoy tu reinado va a caer por desobediente. Está la obediencia, en la obediencia está la bendición. ¿Qué Dios te está mandando a hacer este año? Arrancaya 2023. No, es la dieta, otra cosa más espiritual. ¿Qué Dios te está mandando a hacer? Este versículo, Génesis 26, Génesis 26, Isaac, había hambre en el pueblo. Isaac representa la gracia. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En Egipto dice que estaba la abundancia. En el lugar donde él estaba era tierra seca. Y vos pensás, donde hay plata, donde hay negocio, allá me quiero ir porque acá no pasa nada. ¿Qué hizo Isaac? Isaac se quedó. Voy a obedecerle porque acá Dios me plantó. Entonces Isaac como representa la gracia él dice que cababa, cababa, salía agua en un lugar donde había sequía. Venían, le robaban este y entonces tranquilo, yo soy bendecido. Cababa otro, salía agua. Le robaban otra vez. Tranquilo, yo soy bendecido. Cababa otra vez, donde él pisaba había agua. Él era bendito porque era obediente. En la obediencia está la bendición, gente. Ese Dios visible se va a presentar en tu vida cuando empiezas a obedecer en la voz de Dios. ¿Amén? Entonces, donde hay obediencia hay bendición. No hay que hacer nada sin preguntarle a él antes. Es lo que vos sentís. Ah, yo siento a partir de ahora. No, mi emoción. No. ¿Qué es lo que él quiere hacer conmigo? Quiero hacer tu voluntad porque el hacer tu voluntad me agrada. Filipenses 4.7 Entonces, el primer punto es obedecer. Filipenses 4.7 ¿Me están siguiendo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice. La paz de Dios. La paz es una persona, es Cristo. En Juan 14.7 donde dice un día antes que él muera él le dice a su discípulo la paz le dejo, mi paz les doy, yo no las doy como el mundo la da. Entonces, quiere decir que hay dos tipos de paz. Está la paz del mundo y está la paz de Cristo. Ahora, ¿cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es, ah, cubrí mi deuda, le pagué al que me debía, ahí vos tenés paz y el que al que le debés también tiene paz. Otro tipo de paz, que mi hijo esté en sano, ayúdeme un poquitito, ¿qué otra, algo, ¿qué te genera paz? Estoy bien con mi familia, ¿verdad? Algo, algo más, dígame, que no te falte nada en tu casa, eso es, cierto, eso es paz. Algo más, que mi hijo esté en sano, ¿cierto? Eso es una paz. Tener un buen trabajo, una estabilidad, cierto, eso es paz. Algunos me dicen, ojalá me divorcie y ese querer tiene paz. ¿Verdad? Voy a tener paz el día que hay. Algunos te dicen, cuando me case voy a tener paz. Y tu papá te dice, cierto, no has de ir a la casa. Y esa es la paz natural, pero hay muchos, yo veo que, gente que tiene mucha plata, pero no tiene paz. O gente que está sana, pero no tiene paz. O le tienen todo a su hijo, pero no tiene paz. Porque voy a hablar con ellos y siempre se queja de algo. Allá en Clorina se quejan del peso. Acá no, no pasa nada. Ah, allá abajo el peso, el dólar, y ahí es. Mi economía está del cielo, él es el que me paga. ¿Qué es tu paz? Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Así como fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido. Así dice, ¿verdad? Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones a la que fuiste llamado en un solo cuerpo. La paz del alma y la paz de Cristo. La paz humana, entonces, es bienestar, tu economía. Otra paz es, ah, me quiero ir de viaje. Esa es tu paz, ¿verdad? Algún día me voy a ir de vacaciones. Pero la paz de Cristo, ¿qué es? La Biblia dice que Él es el príncipe de paz, que Él es el Dios de paz, que aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Gloria a Dios, esa paz yo quiero, esa paz yo quiero. La Biblia decía, en paz me acostaré, así mismo dormire, porque solo en ti he confiado. Amén. Todos nosotros necesitamos a Cristo, que Él sea nuestra paz. Yo quiero la paz de Cristo, no la paz del mundo, pero ¿qué es la paz de Cristo? Lo espiritual. La paz, entonces, es cuando la lucha entre tu carne, entre tus deseos, entre tu alma y Cristo, porque ahí se genera una guerra. Desde el momento que yo le recibí a Cristo, ahí empieza una guerra dentro tuyo, entre tu alma que quiere gobernar y Cristo que está creciendo. Y ahí hay una lucha, ah, ya no puedo más pecar, ah, ya no puedo más hacer esto. Y famosos te dicen, ese cristiano lo es aburrido, porque hay una lucha en tu mente. Y famosos en las fiestas, el más aburrido, el cristiano. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. Yo soy cristiano. Pero la paz de Cristo, ¿qué es? Cuando esa lucha entre tu carne y tu alma y Cristo se convierte en paz, ya no hay más pelea. Yo no peleo más. El que fumar, pueden fumar frente a mí. El que tomar, yo no tengo, yo estoy tranquilo, Cristo me gobierna. Ya no, ya no me gobiernan a mi alma. Cristo me gobierna. Entonces, esa es la paz de Cristo. Ya no hay una lucha con mi carne. Ya no hay más, ah, eso es lo que yo quiero tanto, ¿no? Si quiere Dios, amén. Y si no quiere, amén. Así como Pepi, tranquilo. Esa es la paz de Cristo. Cuando la lucha entre Cristo y mi carne ya se termina. Y decir, Cristo me gobierna. Aunque tenga mil problemas, hay uno que gobierna dentro mío, Cristo. Tengo muchos problemas de deuda, que esto conseguiría, que esto conseguiría, que esto, no quiero decir algo que por ahí que, pero a mí me gobierna Cristo, así que estés tranquilo. Tranquilo. ¿Quién te gobierna a vos? Tu alma. Él vino a hacer, ¿qué vino a enseñar? ¿Qué le enseñó a su gente? El reino de Cristo. Cuando Cristo te gobierna y ya no gobierna tu alma, ahí viene la paz de Dios. Por eso dice, paz a vosotros. Ahora la pregunta es, ¿quién te está gobernando? El que está a tu lado va a saber quién te gobierna. Él vino a ser Señor de nuestras vidas. Cristo vino a ser Señor de nuestras vidas. Él está siendo tu Señor. el mensaje de Juan el Bautista que era arrepentido, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús dijo, arrepentido, el reino de Dios está acá. El reino de Dios está en tu vida. Él es el que no te gobierna. Ya no. Juan el Bautista se va acercando. Él ya vino. Y su reino es el que te gobierna. ¿Qué te gobierna? La palabra de Dios. Él vino a ser el Señor de nuestras vidas. Arrepentimiento, entonces, ¿qué es? Arrepentimiento. No, ese me humillo. Ay, estoy arrepentido. Nunca más no voy a ser. No voy a más mensajear, no voy a poner corazoncito, no voy a más ser. Arrepentido, me pilló, me pilló, me pilló. En sí, te vas a ir a confesar, le voy a contar a mi líder, me voy a contar a mi pastor y ya está ya. Judas dice que se fue y le contó, le dijo, toma esta plata y sangre de inocente fue la que derramé. Él se fue, confesó, pero no alcanza con la confesión, no alcanza con el llorar. Ay, le vi yo muy arrepentido, estuvo llorando. ¿Qué arrepentimiento? ¿Qué arrepentimiento? Cuando el gobierno de tu alma ya no te controla. Cuando ya voy a decir, Señor, esto es tuyo. Porque famoso, cuando se hace la Santa Cena, voy a darme la vuelta y voy a orar mis pecados. Dije malas palabras. No le aguantas, tengo que pedirle perdón. Ya sé, enumerá tu pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu alma te dice eso. Acordaste de esto y te acordaste de aquello y enumerás tus pecados. Cristo te dice que yo sea tu gobierno y elimina directamente el pecado. No, vaya más a enumerar. Ah, me acuerdo que tenía problemas con mi papá hace 15 años que no le hablo. Ay, esa es mi vecina y tené eso. Y es como que enumerá cosas que tenés en tu corazón. Él te dice, no, es radicar todo. Que Cristo te gobierne, que su paz te gobierne, que su paz te dirija. Y si, si el Espíritu Santo te está hablando y te dice, tenés que obedecer, tenés que tener una paz y caminar sobre eso, no sé qué te está diciendo. Andás a pedirle perdón. Sí. No nada, pastor, no vamos a entrar en eso. ¿Me están siguiendo? Estamos bien hechos con los 120. Cuando dejo de luchar, entonces, Cristo me gobierna. Cuando me rindo en el altar, Cristo me gobierna. Cuando yo me dirijo, yo me gobierno. Hablo de mis batallas. Ah, estoy, tengo que cubrir deudas, tengo que hablar con esto, tengo que hacer esto y contar vos tus cosas. Cuando Cristo me gobierna, hablo de que Él es vencedor en mi vida. Ah, confío en Él, Él está en medio de todo esto, Él me va a abrir una puerta. Cuando yo me dirijo, hablo del enemigo. Cuando Cristo me gobierna, hablo de mi amigo. es Cristo. Es Cristo. Cuando yo me dirijo, hablo de lo que yo siento. ¿Viste lo que te hizo tu hermano? ¿Viste lo que te hizo tu pariente? No, hablo de mi suegra porque está allá mi suegra. Cuando Él me gobierna, hago lo que Él me dice porque lo que siempre Él me dice es bueno. su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Este le voy a dar, por ejemplo, hay un versículo siempre se da, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, pastor, qué lindo versículo. Vamos a abrir Éxodo 14, 14. Ese es un, me encanta ese versículo, pastor, me alienta. Pero miren lo que hay ahí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, pastor. Versículo 13, ahí arriba nomás. Y Moisés le dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará con vosotros porque los egipcios que habéis visto nunca más verás para, no le van a amagar. ¿Qué le dice Moisés? Le dice estén firmes y el 14 dice Jehová peleará por vosotros. Viste, te dije, no hay más pelear, te dije tranquilo nomás, le dice la patrona, quédate nomás, para qué vas a avanzar. Dios ya te bendijo, esto es lo que vos tenés, ya está, ya tu trabajito, tu sueldito y ahí ya está, ya. Tranquilo, estás firme. Ahí estamos, ¿verdad? Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esperamos, Moisés me dice quédate, firme. Jehová me dice que marche, contra orden. Jehová me dice, Moisés me dice quédate tranquilo, Jehová peleará por vosotros, él va a cubrir tu deuda. Jehová te dice, no, camina papá, labura. De alguna forma hay que cubrir eso. ¿Por qué? Porque Moisés habla en el alma, pero Jehová te dice marchá y empezá a caminar. El caminar en Cristo cuesta, pero vas a ver la mano de Dios. En algún momento, aunque cueste, hay una tormenta, aunque no pueda, él está orando. Nosotros nos fuimos a Clorinda hace 12 años con mi esposa. Yo realmente nunca conocí Clorinda. Yo pensé que Clorinda estaba cerca del mercado. Porque siempre veía ahí Clorinda y decía. Y cuando me fui, literalmente, a nadie le conocíamos. Y era tierra seca. Seca, nos fuimos y polvo. Mi auto cuando ven lleno de polvo, se fue, la va hoy al día siguiente lleno de polvo. Y decía, yo quiero estar allá en Asunción, en más que vencedores dobles. El pico fuera. Acá que yo ya sé. Y Dios me dijo, acá es la tierra donde fluye leche y miel. Amén. Y Dios hace y empezamos a obedecer y empezamos a caminar con mi esposa. Pum, pum. Hace 12 años. Una iglesia chiquitita, ahora un poco más grande, ya tenemos un jardín, y el intendente me cita y amén, Señor. Porque en la obediencia hay bendición. Y Dios te quiere bendición en esa tierra seca donde vas a ir, no, acá no pasa nada. A mí me preguntaron, sí, ¿qué vas a hacer en Clorinda? Ahí no pasa nada. Acá está el negocio. No sé, yo estoy feliz allá. De este lado le tengo a mi sobra y a mi mamá. El otro lado tengo una familia grandiosa. Y ahora estuve tocando Formosa y Formosa también ya quiero también. Y ahí es Formosa, la más hermosa, es caos y hasta y caminar es la voluntad de Dios y me trae paz y caminamos y lo que golpeamos se abre. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición y te trae mi paz. Todo lo que hago me trae paz. Y Dios provee ni te imaginas de dónde. En lo que le conoce a mi esposa en estos días pusimos nuestras peticiones. ¡Ja! Me está mirando ahí. Primera petición tenemos nuestro hijo que está en España y está con su hijo quiero verle a mi nieto abuela y quiero verle a mi nieto y este año nomás se fue. ¡Ay! Imposible conmigo no es imposible no hay caso volvimos ahora en estos días y nuestra hija que trabajaba de este lado te regala tu pasaje. ¡Wow! ¿Te va a traer a Europa? Vamos a decir yo me voy en la maleta por lo menos. ¿Por qué? Porque Dios no es que no misma Dios dice esta es tu voluntad y váyanse porque nosotros no es que le pedimos algo que es algo imposible yo quiero verle al Dios real quiero tocarle quiero verle y verle es ah este es el pasaje es para mí era imposible ¿y qué es lo imposible que vos estás pidiendo? mi pariente está enfermo yo también eso le decía a mi esposa vino una chica que tiene cáncer venía a orar por mí me dice 12 años me puse así enfrente y le tengo a Jimenita también mi hija y me dice yo estoy feliz como yo estoy me dice pero ahora me tengo que ir a Buenos Aires a hacer unos tratamientos y yo me miro a mí y si yo me miro a mí yo dije señor solamente vos podés hacer porque yo no puedo hacer señor hace tu voluntad aunque no pueda ver esta obra y yo allá en Clorina hacemos esto escriban su experiencia con Dios que Dios está haciendo para que ustedes van a ir juntando Dios ya hizo esto conmigo vas a hacer un libro es lo que Dios está haciendo contigo y vas a ver un Dios real como un libro ah los testimonios las maravillas que va a hacer contigo no conmigo pero tenemos que empezar a obedecer cuál es el caminar del creyente y apasionante pero te quiero contagiar algo más ahí en en hechos vamos a abrir hechos otra vez me están siguiendo no sé qué horario tenemos hasta las nueve y media me dijo Pepi se van a ir cantando aunque no pueda ver me estaba orando hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra vamos a recibir Espíritu Santo vamos a recibir poder a esa parte da gusto pero acá esta parte quiero que subrayen me seréis testigo testigo testimonio testimonio den testimonio lo que Dios está haciendo con ustedes no se callen hablen hablen qué está haciendo contigo me seréis testimonio Salmo 119 vamos a empezar a leer todo 119.14 me he gozado en el camino de tu testimonio más que en todas las riquezas el 24 del 119 dice yo me deleito en tus testimonios porque son mis mejores consejeros 119 129 dice y tus testimonios son admirables por eso son el tesoro de mi alma contan a lo que Dios está haciendo contigo no te calles si hizo conmigo hace años contanle a la gente compartí porque eso genera fortaleza entre los hermanos esos 120 que estaban reunidos ahí estaban contando lo que Dios estaba haciendo con ellos 40 días estuvo con Jesús apareciendo y desapareciendo después dijo quedó un 10 días más para que venga el Espíritu Santo y estaban orando 10 días vamos todo este grupo vamos de campamento 10 días y te aseguro que el primer día vamos a cantar levante la mano el Señor y posate conmigo vamos a cantar todo al segundo día una mano no más ya vas adelante al cuarto día ya le vas a mirar mal que está a tu costado vas a orar 10 días tenían que estar ahí todos juntos vamos a compartir el Señor el Señor dijo que iba a enviar el Espíritu Santo ellos no conocían el Espíritu Santo pero que es lo que estaba haciendo el Señor estaba haciendo en un solo cuerpo estaban afirmando la fe contando testimonio yo no sé si acá se conocen contarle testimonio al que está a tu lado quédate un ratito quiero compartir contigo esto hizo conmigo el Señor amén recibimos gente no sé cómo estamos de tiempo al entrar alguien le dio unos versículos ¿sí? Dios le habló en ese versículo ¿sí? específicamente ¿por qué? porque si yo empiezo a orar por todos ustedes Señor oro por esto por aquello mi palabra no sirve ese que tiene en tu mano es el que sirve desde que entraste el Señor ya te habló lo que yo te hice te masajeé un poquitito pero el Señor te dijo para esto viniste esta es la palabra porque hay gente porque hay gente que viene y queremos escucharnos Él quiere hacer algo específicamente contigo y a través de ese versículo esa es su palabra porque si yo te digo va a ser algo de mi alma seguramente pero yo quiero que el Señor te hable a través de su palabra ¿alguien le habló? específicamente micrófono micrófono ¿alguien le habló específicamente? ¿alguien? ¿hay algún valiente? sean testimonios dice en Jerusalén en tu casa y después en los confines quiero escuchar algunos testimonios buenas noches yo soy Araceli el Señor obró de maneras maravillosas conmigo es justamente la alabanza que el pastor estuvo cantando toda esta noche es una de mis canciones preferidas desde que comencé a venir a la iglesia y desde que yo fui obediente el Señor obró cosas maravillosas y hace poco pasé y sigo pasando momentos muy duros y esta palabra que dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y tengo fe en eso y sé que el Señor me tiene de pie y me tiene aquí porque todo lo que Él va a hacer conmigo es para bien amén amén ¿alguien más? que Dios le habló a través de Buenas noches pastor bueno no puedo contar concretamente la situación pero estoy pasando por un quebranto una situación laboral que yo sé que yo no voy a poder manejar a veces estar en la estructura del mundo no a veces siempre y estar en contra te trae muchos problemas y eso me está trayendo mucho quebranto y le estoy entregando al Señor y es una tarea así que tengo le entrego al Señor después me levanto y bueno trae nomás Señor gracias como que me voy otra vez con ese quebranto y llegué hoy con esta situación en mi alma digamos un temor a la situación en tanto que a Dios es al único que debemos temer en el sentido de temor de Jehová y esta palabra que me entregó el Señor en Dios haremos proezas y Él oleará a nuestros enemigos concretamente el Señor me dijo una vez más que descanse en Él y que Él se va a ocupar y va a llegar el momento y tengo fe que yo voy a testificar sobre esta situación amén ese es el Señor vamos a darle un fuerte aplauso al Señor alguien puede decir pastor a mí me bendijo en mi área económica yo soy muy bendecido alguien puede decir eso hermana acercate a ella y orá por eso no sé a decir esto es lo que a mí me da el Señor yo quiero compartir esto y yo imparto no sé quién es el que levantó la mano acercate a ella la hermana a esa pareja y decir poné tu mano si es que por ahí no no hace una oración muy espectacular decir Señor lo que vos me diste quiero que le des también a ellos nada más porque yo siempre digo si es que alguien está enfermo a mí me curó de esto y vos a vos te curó tenés que impartir eso porque lo que Dios te da eso vos tenés que dar con eso empezamos ¿verdad? ¿qué te dio a vos para compartir con el que está a tu lado? y te vas ahí gozoso de acá porque vas a decir algo el Señor me dio me dio una palabra me dio un consuelo me dio esperanza y no me dijo solamente Él va a pelear por mí Él se va a encargar a mi situación Él me dijo ¿qué dijo Él? marcha camina y vas a ver milagros prodigios y maravillas ¿amén? ¿alguien más quiere compartir? porque dijo van a ser testigos en Jerusalén primero en tu casa ahí hay una hermana si se le puede acercar no sé cómo estamos de tiempo si es que hay alguien que se puede retirar tan libre pero yo quiero que como esos 120 que estaban ahí esperando compartamos nuestro testimonio bueno yo no puedo contar tampoco la situación porque es compleja y larga pero hace mucho tiempo que vengo con temor sobre todo porque no hay claridad a pesar de todo mi esfuerzo no hay claridad sin embargo el Señor hoy me dijo el Señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacerme el hombre hebreos 13 6 amén gloria a Dios esa es su palabra y donde hay dos o tres él sigue orando hace maravilla amén pastor en mi caso como característico de mí siempre estoy pensando en lo que va a venir pensando en lo que va a ser mañana en las cosas que hay que hacer en el gestor del trabajo en las metas cosas así y esta palabra me vino como anillo al dedo que es Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y con eso Dios me va a entender que lo único que necesito es su vida lo único que necesito es lo que él da y el resto ya es como decís avanzar y que él se encargue amén amén dame un fuerte aplauso al Señor parece todo fácil parece que al pastor no le pasa nada voy a cortar un testimonio cortito porque ese le dije a mi esposa que si iba a contar allá literalmente el agua es una necesidad nosotros tenemos un pozo que mandamos cavar y le ponemos un motor como es una casa alquilada se puso el motor enfrente ahí en la cochera y en estos días yo le invité al pastor Miguel que se vaya a predicar y estábamos trabajando para la obra llegó a mi casa no estaba el motor se llegó el motor me quedé sin motor sin agua y el famoso te dije luego tuve que irme a la ferretería Señor ¿cuánto está el motor de un HP? tanto compré recién vino un muchacho me ofreció un motor ¿cómo era? azul mío era a la esquina nomás se fue a ofrecer el muchachito después compré el motor vine a la iglesia otra vez volví segundo motor me robó otra vez un muchachito que vivía en el patio la manzana de mi casa atrás indigente y me dijeron aquel es y me fui le dije amigo me estás perjudicando dos motores ya tengo hijo el agua vos sos pastor y no te podés enojar me dijo Jesús estaba con Judas tranquilo me dijo nosotros estamos acá con necesidad y por lo menos un plato de fideos me tenés que traer a mí me ayudó ese es tus dos motores me dijo me fui en casa y le dije a mi señora me ayudamos con dos motores compré un tercer motor estaba ahí pulgando para que salga el agua en ese proceso me crucé con gente que me decía tú ilusionaste este tema me decía lía una varilla de ocho y hasta donde te dé tu fuerza y tu cansancio bendecirle al hermano otro me decía que estaba ahí cerquita me decía ¿sabes qué puedes hacer? allá duerme agarra una piedra y tirarle en su pecho nadie va a llorar por él en mi alma tercer motor estaba sebrando le veo que cruza así con su jarrita de vino y acá me venía agarra la varilla de ocho agarra la piedra todo ese actúa en tu alma hace mano propia me fui a denunciar a la policía y todos le conocen Ana me vi la escena me fui con mi hijo a buscar la escena cuando volví tercer motor y ahora y me acosté en paz me acostaré así mismo dormir acá está Miguel Señor yo te sirvo Señor tres motores y este dice que y ahí me dijo no es la lucha con él es contigo porque vos querías actuar en tu alma descanso en vos Señor no quiero comprar un cuarto motor cuando así cuando me derramé delante él dije Señor yo quiero hacer tu voluntad aunque compre un motor cuando el tipo se empeñó en que va a llevarme todos los motores al día siguiente viene un policía y me dice ahí le tengo al muchacho decirme que me recuperó dos motores es como que se fue esa nueve me probó en unos tiempos para ver si mi paz salía si el andar en Cristo es lo que vos está diciendo Señor yo quiero maravillas quiero el milagro y esto es real así o así acá la patrona ¿por qué no hace este porque y acá mi hijo no hay agua señor yo camino en tu voluntad en obediencia porque aunque no pueda haber vos estás orando me vino los motores y al muchacho le llevo el viento nunca más le vi pero yo empecé a caminar en él y decir señor yo confío no sé cómo esto va a solucionar porque uno dice estoy en Cristo y nada no me pasa te pasa gente todos los días pero así también cuando vos miras esto a este lado vos estás viendo milagro maravilla y hay que seguir confiando porque él sigue orando amén levanten su mano pueden ponerse en pie recibimos la palabra fue un gusto compartir con ustedes espero que caminen en el gobierno de Cristo en el reino de Cristo que sujeten su alma su voluntad y que él gobierne que señor que tu paz que tu paz que sobrepasa todo entendimiento me gobierne señor quiero obedecerte quiero obedecerte quiero obedecerte en el nombre de Jesús y cuando tu paz me dirige señor Dios puedo dar testimonio de tu bondad de tus maravillas da testimonio de lo que Dios está haciendo contigo no tengas temor porque desde el momento que empezar a abrir tu boca y hablar de él de su gobierno en tu vida vas a ver maravillas ya no vas a vivir una religión ya no vas a vivir en tus oraciones monótonas así él está él es visible él siempre estuvo él nunca se fue él el mismo ayer hoy y siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo porque aunque no pueda ver él está orando padre en el nombre de Jesús bendigo Señor Dios a tu pueblo derrama tu espíritu santo sobre ellos Señor que sean bautizados con tu espíritu Señor que te reconozcan en sus caminos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y que ellos puedan ver Señor Dios milagros señales maravillas y puedan dar testimonio Señor Dios que es real en el nombre de Jesús que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus corazones en el nombre de Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor que Dios le bendiga a todo gente amén amén